Mira, él está grave, tiene contusiones, golpes grandes en la cabeza y en una pierna. Tiene colocado un pic, que es un elemento que le controla la presión intercranial, que es muy alta debido a las contusiones y al hemorragio, y tiene que regularizarse eso y estabilizarse. Él está con coma inducido, lo importante es si se mejoraría eso para poder salvar su vida. Ahora nos darán un parte nuevo después del mediodía, no sé bien a qué hora, porque por ahí se atrasa muchas veces, pero nos van a dar nueva noticia, pero está ahí estable, con ese tema muy medicado, con mucha parodología y otra cosa no hay. ¿Y pueden ingresar ustedes los familiares a verlo? Sí, 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 nosotros ingresamos, vamos, le hablamos, la chica, la enfermera ahí le pone música, todas esas cosas que dicen que ayuda, está en manos de Dios, hay que esperar.